A ver, en estos momentos el señor alcalde va a hacer entrega a la señora Alicia 400 soles. Buenas tardes, señora Alicia. Te hago entrega de 400 soles al grupo de lingüistas del Perú. Esto ha llegado un apoyo para ustedes que son las únicas que todavía existen. Representando a la lengua originaria Obagua. Y ustedes para nosotros son un orgullo de tenerles. Ya que nosotros no podemos asistirles, pues gracias a estos señores que están donando. Están llegando a ustedes 400 soles a cada uno. Ahí tienen 100, 200, 300 y 400 soles. Gracias. Tu agradecimiento, tu agradecimiento en Obagua para la gente que está donando. Dígales, agradecerles y diga para qué te va a servir el dinero. Gracias. En estos momentos el señor teniente gobernador va a hacer entrega de 400 soles a la señora Telma Sakiray Yaicate. Ahí está el teniente gobernador, la señora Telmita. A ver, despide, señora Telmita. Un sopaque. ¿Para qué le va a servir ese dinero? Para comer mi medicina. Un sopaque. 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 Gracias por ver el video